Víctor, audiencia, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. No, la verdad hay muchísima gente trabajando en suelos y bueno, que está estudiando la parte física de suelos y estamos en la misma dirección. Somos unos cuantos que estamos detrás de saber qué es lo que está pasando abajo. O sea, empezar a entender qué es lo que está pasando abajo en años donde se han dado unos tres años consecutivos de sequía, pero intercalados con precipitaciones muy fuertes que a su vez causaron una gran compactación por peso propio de la columna de agua. La realidad es que es una pasión esto, lo hago en lotes de mis clientes y quien me puede llegar a llamar por un problema particular. Y lo que estoy haciendo es una sumatoria de datos a nivel local y regional para tener continuación en el tiempo y ver qué está pasando con el rinde, cómo se mueven las raíces en el suelo, en función de variables adosadas, todo lo que es física de suelo, o sea, tomando como primer punto lo que es los poros del suelo. O sea, qué tipo de poros tenemos y cómo se relacionan los poros con la disponibilidad de nutrientes, con la disponibilidad de agua y ahora buscando la vuelta en conocer qué tipo de microorganismos tenemos en el suelo. Lo que uno ve es que, bueno, primero cuando no conoce el lote, nada, lo dice Cristian Álvarez y es un placer escucharlo, hay que conocer el paciente. Entonces, lo que uno primero hace es ver qué cartas de suelos rigen en ese lote para ir después a saber qué serie está dentro de la carta de suelo. Si la gente, para la gente que no conoce de esto, es los suelos en la Argentina se agrupan en unidades cartográficas, o sea, en cartas de suelo que a su vez están asociadas o consociadas por diferentes tipos de suelos. Y eso es lo que marca la unidad productiva del ambiente. Entonces, lo que uno tiene que hacer es saber qué serie de suelo tiene y una vez que conoce la serie de suelo, qué está pasando, ¿sí? O sea, uno conociendo la serie de suelo, conoce la génesis, pero saber si tiene un impacto antrópico, positivo, negativo, como acabas de decir, por rotaciones, por uso de maquinarias. Y sobre eso se empieza a trabajar sabiendo qué resistencia a la penetración hay por las raíces, qué infiltración tiene el cultivo, qué densidad aparente, perdón, qué infiltración tiene el cultivo, qué infiltración tiene el lote, qué densidad aparente tiene el lote, siempre mirando al lote, ¿no? Para en función de eso poder hacer un diagnóstico, ¿sí? Y una mejor recomendación. Vos me preguntás, ¿qué se encuentra? La verdad que uno se encuentra con datos que no los tenías, ¿no? Vos decís, bueno, hoy voy, hago agua útil hasta los dos metros, y en función de la densidad aparente del horizonte que estoy analizando, tengo una equi cantidad de milímetros. Y vos te das cuenta que la densidad aparente, que ya está un 10, 15, hasta un 20% por arriba de una densidad normal que usa el laboratorio, que es 1.25, entonces vos empezás a hacer curvas de correlación y decís, bueno, qué pasa si yo a este suelo le mejoro, no, si estoy en 1.4, no, 1.25, porque sería quizás muy difícil, pero bueno, qué pasa si yo de 1.4 le llevo 1.38, mejoro, nada, mejoro muy poquito. Y me doy cuenta que con el mismo suelo me liberó 7, 8 milímetros más ese horizonte, que en la sumatoria de los dos metros me encuentro que tengo 50 milímetros más. Y es la decisión entre sembrar o no haber sembrado ese lote. Entonces, en un año donde uno dice, no tengo agua porque no tengo presencia de napa, la napa la tengo a 4 o 5 metros, encontrar que tengo 50 milímetros más por romper esa limitante física antrópica, me lleva a que el lote lo puedo llegar a sembrar y puedo correr con el riesgo posterior de la lluvia, pero con un mayor impacto positivo económico. La verdad que hoy la tecnología satelital ha ayudado de una manera notoria, porque antes se hacía el mismo trabajo que se hace hoy, pero con imágenes satelitales que hoy son más fáciles de conseguir. Hace 20 años hablar de NDVI no era común y hoy obtener esas imágenes, hay plataformas que tienen excelentes imágenes una vez por semana y ayudan muchísimo a sumarlas a las otras imágenes satelitales. Y poder hacer la ambientación del lote, poder hacer la ambientación del lote por sus limitantes genéticas, por sus limitantes o por sus ambientes, lo que acabamos de decir hoy por series de suelo, o sea, poder ambientar el lote por si tengo limitantes de arcillas o limitantes de arena, entonces poder armar diferentes ambientes y en función de eso poder prescribir qué tipo de cultivo puedo llegar a hacer, qué tipo de densidad puedo llegar a incorporar en ese ambiente para que se exprese lo máximo posible y que pueda tomar lo mejor del lote. Poder en ese ambiente conocer la densidad aparente del ambiente para poder ajustar la fertilización al ambiente, o sea, cuando uno lleva el análisis de suelo, poder ajustar en función de la densidad del ambiente y no por el laboratorio, sino del ambiente, entonces poder prescribir de una manera más correcta y a su vez poder tener un muestreo químico del ambiente, no solo del lote, sino del ambiente, entonces son diferentes mapas, diferentes capas que uno va solapando y tiene mejor información para tomar una mejor decisión, ¿no es cierto? Y esto termina con el mapeo de la cosechadora con lo que nos dice en rendimiento, entonces termina de decir la cosechadora si todo lo que yo hice previo se condice con el rinde. Ni hablar que puedo hacer en cada ambiente una unidad de muestreo para agua útil, entonces le puedo ir ingresando la cantidad de milímetros por precipitaciones y puedo inferir la eficiencia de uso del agua, adosada la eficiencia de uso del nitrógeno, en todo esto que se habla de agua útil más densidad aparente. O sea, son increíbles la cantidad de variables que uno tiene y cómo se puede divertir tomando mejores decisiones. Y el otro día charlando con un productor, dice, mira, a mí me gusta la CIME directa, termina con algo de convencional, dice, pero tengo varios lotes que estoy haciendo CIME directa ya hace unos cuantos años, más de 5 años consecutivos, rotando, haciendo las cosas bien, pero yo tengo ganas de descompactar el suelo. ¿Se puede hacer sin afectar o afectando mínimamente lo que es la tecnología de la CIME directa? Víctor, sí, mira, en realidad conocer el ambiente te lleva a conocer qué tipo de limitante tenés. Si la del limitante es por génesis de suelo, o sea, por origen o por formación, no lo vamos a corregir con ninguna maquinaria y lo que podríamos hacer es convivir con diferentes tipos de raíces para tratar de dar el mayor volumen de poro posibles. Ahora, cuando vos tenés algún tipo de limitante antrópica que está entre... Bueno, uno usando la resistencia a la penetración se encuentra que hay limitantes que empiezan a los 2 centímetros hasta los 18 o 20 centímetros y haciendo una calicata en el lugar se ve que en realidad es una capa compactada de muy simple paso, si la podemos llegar a, entre comillas, decir, romper. Hay maquinaria, lo que se conoce como paratil, que hace un corte de esa capa densificada, porque en realidad si ahí también le hago densidad aparente, veo que está muy alta la densidad aparente. ¿Qué quiere decir que esté muy alta la densidad aparente? Que en realidad hay muy poco volumen de poros, y al ver muy poquito volumen de poros hay muy poco volumen de oxígeno, al ver poco volumen de oxígeno hay poco volumen de actividad biológica, poca circulación de agua, bajo rinde, va todo de la mano. Entonces, con esta herramienta uno hace un impacto inmediato rompiendo esa capa compactada, lo que me permite conocer a qué profundidad es la capa, es decir, bueno, trabajá a 12 centímetros, no claves por clavar a 18, porque el problema lo tenés a 12, o a 8, o a 17. Entonces, estas herramientas te permiten jugar en qué ambiente tenés el problema, no quizás en todo el lote, sino en una parte del ambiente, y a qué profundidad. Ahorrás combustible, ahorrás pasada, sos más eficiente en el uso de la maquinaria. Ahora bien, una vez que sucede esto, digo, bueno, ¿qué pasa? Rompí, o sea, corregí el problema, pero esa corrección es momentánea, porque el suelo tiene propio peso. Entonces, si no le pongo raíces de una manera inmediata, se vuelve al estado original. O sea, a los dos años, al año o a los tres años, el problema vuelve a estar en su punto original. Entonces, esto va de la mano con un planteo de largo plazo, donde tiene que entender el productor que con raíces vivas es donde yo voy a corregir el problema, pero voy a poder seguir para adelante con mayor volumen de poros, que es lo que tengo que buscar. Y ahí ver qué cultivo pongo, si es un cultivo para obtención de granos, o los famosos cultivos de cobertura, para tratar de tener siempre volumen de raíces vivas en el suelo. Para ir redondeando ya este concepto de hacer un correcto diagnóstico y manejo del suelo, hay un tema que usted recalcó y que yo veo que se está haciendo mucho poco, que es la parte biológica. Es decir, manejar el tema de fertilizantes biológicos, productos de origen biológicos, insecticidas, fertilizantes, ¿qué opinión se merece de su parte? Víctor, sí, la verdad que es lo que está, digamos, viniendo de manera muy firme y con muchas empresas trabajando al respecto, donde primero, si nosotros nos remitimos a lo que es la generación nuestra, la generación nuestra era el análisis químico, bueno, cuánto tiene el suelo, cuánto demanda el cultivo, lo que me falta, le agrego vía fertilizante y se acabó. Eso tiene un impacto económico, o sea, muy dependiente de insumos químicos y a su vez en el suelo hay un impacto negativo en función de la conductividad por pH, o sea, uno ve que los suelos se están empezando a acidificar por una cuestión de fertilización o por, si uno quiere, por la propia rotación agrícola que está manejando. Los biológicos, sí, todo lo que es la parte de fertilización biológica, uno está hablando sobre bacterias, algas, hongos, que en comunidad en el suelo solubilizan mejor la disponibilidad que yo tengo, lo hacen más disponible lo que yo tengo, o a su vez capturan, pueden llegar a capturar nitrógeno para tenerlo disponible al cultivo, y eso hace una dinámica más amena con el cultivo y con el ambiente. Pero no es porque uno dice hacer foco en el afuera, en lo que es ecología, sino en realidad interactuar, esa trilogía, suelo, ambiente, cultivo, de una manera más saludable desde el punto de vista ambiental. ¡Gracias! ¡Gracias!